Si tuvieras que recomendarnos cinco libros, mi top 5, los libros que te hayan gustado. Mi top 5, El Teatro de Saba de Philip Roth, Tokyo Blues de Haruki Murakami, Plataforma de Michelle Houellebecq, La Tía Julia, ¿por qué no? La Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa, y Estrella Distante de Roberto Bolaño. Santiago, muchas gracias. Gracias, Santiago.